Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que tú te encuentres muy bien, mi nombre es Alejandra Díaz y hoy estamos aquí en la Reserva Ecológica de la Costanera Sur Yo tengo, yo creo que una sola vez vinimos para acá, ¿no? Sí, rápido Una vez vinimos, pero eso le estoy hablando de cuando llegamos aquí en Argentina en el 2018 Ahorita no sé cómo estará, pero sí los voy a grabar, vamos Bueno, aquí les muestro un poquito de lo que es el mapa del recorrido Nosotros estamos por este ingreso, depende de los caminos, está la distancia que podemos durar recorriéndolo Si hacemos esto sencillo, vamos a durar 45 minutos Si hacemos esto, o sea, va variando hasta si recorres toda esta reserva, vas a durar alrededor de 2 horas 40 minutos No sé qué tanto vamos a recorrer nosotros, porque es que también vinimos tarde, como siempre O sea, teníamos que haber venido más temprano, ya son las 4 y pico de la tarde Y la reserva está abierta a partir de martes a domingo, desde las 9 de la mañana, creo que fue lo que vi Desde las 9 hasta las 18 horas Así que, vinimos súper tarde, como siempre, o sea, como siempre Bueno, estas son cositas que para que tengan en cuenta, obviamente tirar la basura en los cestos Prohibido bañarse, señores, no se pueden bañar El ingreso con moto, no se puede Prohibido, animales, prohibido Evitar ruidos molestos, porque obviamente la gente viene aquí a distraerse, a hacer deporte, a todo Y sobre todo esto, para que lo tomen en cuenta Que los días posteriores a la lluvia, no pueden ingresar bicicletas, obviamente Tiene para tomar agüita Y esto, para bañarse, pero no entiendo por qué tiene eso ahí Para verano Ah, para verano Para que la gente, cuidado Mira, hay soltó el agua, soltó el agua, soltó el agua Ciérrala Ah, viste Bueno, señores Esta área realmente es un espacio ahorita para disfrutar, para venir a relajarse Mucha gente lo toma para venir a hacer deporte Se ven muchas personas con bicicleta Trotando Despejar un poquito la mente Y literal, o sea, estás aquí Y estás O sea, no se escucha nada de la ciudad Y saber que estamos en lo mismo En lo mismo Pero esto nunca funcionó Como para venir a hacer ejercicio Esto antes Entre los años 1918 y 1950 Por lo que leí en Google Esto funcionaba como un balneario Los porteños aquí en Buenos Aires venían a bañarse Pero ya con el tiempo A medida que el río de la Plata se fue contaminando La gente dejó de venir Entonces como que ya El 5 de junio de 1985 Las autoridades declararon a esta zona parque natural y zona de reserva ecológica Esta costanera alberga más de 2.000 especies Entre mamíferos, anfibios, aves, reptiles Entonces como que está muy buena la idea Viene siendo como un pequeño pulmón Dentro de la ciudad de Buenos Aires Es un buen plan Es normalito La gente viene a pasear A darse como un descanso Hacer ejercicio Pero hasta ahí No más Nada más Bueno aquí Obviamente vamos a tener varios miradores Pero por ejemplo este Miren como es Y les voy a ir mostrando un poquito Estos caminos Estos caminos son nuevos Porque yo recuerdo que cuando nosotros vinimos Esto no estaba Y es que de verdad O sea se ve muy Huele a pino Huele muy nuevo Y está bueno Porque ya te ingresas un poco más A lo que está adentro Mira esto es Escuchen, escuchen O sea Literal no se escucha nada O sea es Una tranquilidad absoluta Que se siente aquí La naturaleza Todo Así que Tú vienes para acá A relajarte La gran mayoría de las personas Que vienen acá Es como a relajarse A hacer ejercicio A salir un poquito A la rutina Y hace falta Aquí este señorito Está alzando el drone Para mostrarles Todo esto de la costanera Por si no lo conocen Y aprovecho para dejarles su cuenta Aquí abajito Tanto de Instagram Como su canal de YouTube Para que vayan a seguirlo A suscribirse Y vean las tomas Hermosas Que hace de Buenos Aires Y aquí les voy a estar dejando Algunas de las que vamos a hacer El día de hoy Miren esto acá Parecía que estuviera abandonado De terror Literal la reserva cerró Porque ya son las 6 y 10 minutos Pero estamos como perdidos O sea en el mapa Dice que va como una recta No me quedo tranquila Porque de este lado Están todos los edificios de Puerto Madero Entonces como que estamos yendo Hasta la punta Estoy tranquila Porque de este lado de acá Donde estábamos anteriormente Es donde iba O sea Íbamos para el río de la Plata No pudimos llegar Pero por eso Porque vinimos muy tarde Capaz si hubiésemos venido temprano Para poder grabar bien Hubiésemos llegado hasta allá Hasta aquella punta Y les pudiese grabar Porque me acuerdo en ese momento Que tenía un mirador Bellísimo para el río Ah mire este es un mirador Cortamos un poquito Que ya tenemos que salir Aquí vuelves a tener la vista Otra vez De Puerto Madero De verdad que este mirador Es espectacular Para tomarse unas fotos Nos tomamos unas fotos hermosas Que se las voy a estar dejando en Instagram Así que vayan a seguirme Pero es que miren esta vista Yo creo que O sea la cámara no le hace juego Y allá está el atardecer Espectacular Señores no les estoy mintiendo Miren la hora Las 6 y 22 minutos Y todavía Estamos caminando Estamos caminando todavía Para la salida O sea O sea Esto es venir A darse un día completo Por aquí caminando Aquí está la salida Señores Miren estos Estos puntitos Bueno hay baños Que ahorita veremos Pero estos cartelitos Solamente literal Estaban en la salida Porque en el resto de la reserva No están esos carteles Por fin Encontramos la salida Volvimos a la normalidad A donde está la bulla A donde está el desastre Donde está todo Adentro era como que Te olvidas de todo Te olvidas del mundo Te olvidas de la rutina Te olvidas Aquí Estás otra vez Pero por este lado de acá Que es todo el lado De Puerto Madero La costanera La costanera como tal A ver si les puedo grabar Un poquito Están varios puestos De comida chatarra Que si pancho Todo ese resto de cosas Vamos a ver si les podemos grabar Aparte que hacen a veces Bailes Bueno Nosotros estamos caminando Lo mismo que caminamos De aquel lado Mira como ya oscureció Y eso es boca de lobo Estamos caminando De este lado Viendo a ver Porque hay varios locales Que esta área Es muy conocida Porque son Para comer Choripanes Panchos Bondiolas Todo Así que bueno Estamos buscando a ver Preguntamos en uno Y todavía no están Este local Este área Es como muy de nocturno ¿Verdad? Es muy nocturno Entonces Ay yo no me veo Bueno Ahí no hay nada Bueno Estamos buscando otro lugar Para ver Donde comemos Y si no No vamos a casita Pero más o menos Para decirle Los precios De cómo están Por si quieren Venir a comer un día Bueno Conseguimos este Que se llama Parrilla El chapulín Edwin va a pedir Y por este lado Bueno Tienen todo Como para armar Tu chori Vamos a pedir Vamos a terminar Este video Con un Chori Tacho Espérame Vamos a probar Primero el chori A ver cómo tal Muestra Lo que me gusta Es que tiene la opción De que tú te puedes Preparar a tu manera Ellos solamente Te dan el pan Y el chorizo Y tú lo preparas A tu manera Por si les interesa Así solo Tal cual Solito Vale 600 pesos 600 pesos Y si quieres agregarle Huevo Y jamón Y queso Algo así 1100 Bueno mis amores Hasta aquí Llegó el video Del día de hoy Con esta vista Hermoso Del puente de la mujer Aquí en Puerto Madero Espero que les haya gustado Este video De la reserva ecológica Si la conoces Déjame saber en los comentarios Y si no Qué te pareció Cuéntanos al respecto E igual te dejo Para que puedas comentar Qué otro video Quieres ver en el canal Así que nada Gracias por llegar hasta aquí Gracias por ver mis videos Por suscribirte Que es totalmente gratis Como siempre te he dicho Que es la mejor manera Que tú me puedes ayudar Regálame un like Comparte este video Y nos vemos en un próximo video Mua